Este es un proceso que inició el gobierno departamental desde el inicio de su gobierno que fue un relacionamiento directo de los vecinos con el ejecutivo viendo aquellas necesidades sentidas y bajo el lema de que también los paisandús son sus barrios. Y ahí se proyectó una serie de intervenciones de mejora urbanística que se fueron ejecutando y ahora se están plasmando durante esos tres años. Este es el resultado del proceso de una política departamental de incluir a los barrios y incluir a los vecinos en la mejora de calidad de vida y en servicios para igualarlos con lo que nosotros mal llamamos centro o mejor dicho, a donde están concentrados los servicios. Y en ese proceso hoy se llevó acá a Jardineria de Hipódromo más de mil metros de carpeta asfáltica de calle interna, mejora de la plazoleta completa, cerramiento, juegos, iluminación, volquetas. Ahí estamos hablando de esos servicios, de eso que en otras partes del paisandú es muy común tenerla. En estos barrios era un debe, pero un debe de hace muchísimos años y esa fue la prioridad que se propuso este gobierno, acercar no a partir de su visión, sino de lo que pedían los vecinos.